Esta semana inició con la triste noticia sobre la muerte de una niña de 12 años de edad que fue atropellada luego de llevar a su hermana a la parada del autobús. Este accidente ocurrió en Durance Road, entre Deal Road y la Rambo Lane, en el norte de Fort Myers, cuando Alana Marie Templin caminaba hacia el sur en Durance Road, cerca del borde de la carretera, y la parte delantera derecha de un auto la golpeó. Ella estaba en ese momento en compañía de una amiga que por suerte resultó ilesa. La responsable fue identificada como Mary Ann Miller, de 62 años de edad, que inicialmente se detuvo, pero dejó la escena y regresó poco después. Una acción que ahora la policía investiga. Entre tanto, amigos y vecinos de la familia afectada han recaudado en una cuenta de GoFundMe miles de dólares para ayudar con el funeral de la menor. Luego de esta tragedia que sirve además como recordatorio sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y estar muy atentos al conducir en áreas residenciales y escolares.